Bueno, les quiero comentarles que el inmueble aún no falta aportear municipal, falta la formalización de este año. Comentarles que efectivamente existen una serie de inmuebles que están afectados con pideicomisos, que es el pideicomiso Pro-Nazmerdium, dentro de los cuales hay varios inmuebles afectados del pideicomiso que les comento. Hay algunos inmuebles que están afectados al pideicomiso como son el centro de comercio exterior, el otro es el centro cultural de los agentes del Pideicomiso, el lienzo Charro, y algunos otros inmuebles que tomó la interinación por parte del municipio de extinguir el pideicomiso en virtudas que ya estaban complementados su objeto, que implica que sostenga el pideicomiso. Y algunos bienes se van a respectar el pideicomiso para decidir al patrimonio municipal. Tal es el caso del centro cultural de la ciudad, que es el Museo de Limbares, y el centro de comercio exterior. De esto ya está autorizado por parte del pideicomiso que se haga la abonición a título de asunto para que yo atasen al patrimonio municipal. Ya esto se firmaba una escritura pública la semana pasada. Los municipios cargados por López Mateos apenas se solicitó que atasen al patrimonio municipal, que vamos a afectar este lleno, pero este lleno va a ser una situación diferente. Va a pasar la federación y luego se revierte el inmueble al municipio para algo más propio del municipio, el centro de comercio exterior.